Hola Hola Gracias por contestar ¿Cómo estás? Mal, desde que mi novio sonámbulo decidí hacer una estupidez ¿Cómo pudiste estar con ese idiota? No sé, me gustaba tanto ese desgraciado Mira cómo terminaron las cosas ¿De verdad ya se terminó todo con ese desgraciado? No estaríamos hablando si tu mamá no me hubiera buscado Mi viejita cree en mi inocencia Y yo también quiero creer No quería verte ni escucharte Pero cuando tu mamá me contó lo de la novia de don Gilberto Sí, la señora Eva Tremenda mentirosa Justo se reveló todo después de que firmáramos el acta Tienes razón No sé si debería estar hablando con un hombre casado Bueno, el matrimonio se puede anular Si es que descubrimos que todo fue una mentira Jimmy, tú y ella nunca... Nunca ¿Ni dormido? Soy un tarado Tu mamá te llamó inocente Pero lo de tarado te describe mejor Ella me dijo que se iban a hacer una prueba Sí, ya la hicimos Jimmy Quiero volver a creer completamente en ti Pero prefiero esperar los resultados Alesia, en unas horas esta pesadilla se acabará para siempre Mamá Me perdóneme, hijo, no lo pude resistir Ya Así es, no lo pude resistir Gracias por ver el video Aquí tiene los resultados de la prueba de ADN Disculpen, ¿a quién se lo entrego? A mí, por favor Yo soy la mamá Bueno, pero yo pagué el resultado y gasté cada centavo de mis ahorros Ya, por favor, no peleen Que lo lea cualquiera Pero estas peleas le hacen daño a mi bebito ¿Lo leo yo? Bueno Sí Eh... Locus D2S1338 Padre 1213 ¿Hijo? No, no entiendo nada Si me lo permite Procederé a leer los resultados Perdón, mis lentes En base a los alelos comunes existentes En la muestra 1, correspondiente al señor Jaime González Flores Y la muestra 2, correspondiente al presunto hijo Se puede establecer que entre ambas muestras Existe una relación genética del 99.9999996% ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir Que usted es el padre, señor González Ah, ¿y ahora? ¿Qué van a decir? La ciencia nos acaba de dar la razón ¡Suscríbete a la historia! ¡Suscríbete! Ya ven, se los dije Mi bebita es un González Demisa ¿Y? ¿Ahora qué vas a decir? Con permiso, yo me retiro Pase Charo, te exijo que le pidas perdón ahora mismo a mi hija Les ha causado mucha incomodidad a ambas Ay, le diste la espalda Sabiendo que tú también has sido una madre joven Ah, y para colmo Llaman a la muchachita del frente para que se burle de nosotras Qué lindo Mi mamá no la llamó Fui yo Perdóname, Kimmerle Pero Dada las circunstancias, yo tenía derecho A cerciorarme y a pedir las pruebas correspondientes Qué falso suena tu perdón, Charo Te la has de estandarte de la moral Y no eres más que una doble cara Te prohíbo que me faltes el respeto, Dalila Ah, pero tú sí puedes faltarle el respeto a mi hija ¿No? Como te repito, le diste la espalda cuando más te necesitaba Y de ti, Jimmy Esperaba más Eso que hiciste no es de hombre, ¿sabes? Lamento Bueno, Kimberly De ahora en adelante vas a tener el respaldo de esta familia Tú no te preocupes ¿Verdad, hijo? Jaimito Sí Sí Vamos a apoyarte en todo lo que quieras Vamos a apoyarte en todo lo que quieras Me mentiste Es que no me acuerdo de nada, mamá No me digas eso, hijo Es la verdad ¡Basta! ¡Basta! Vas a tener un hijo con esa chica Y ahora te vas a hacer cargo Y vas a demostrar la madurez que no has tenido hasta este momento Te vas a encargar de ese niño A mí también me duele, mijo Nuestra historia se está repitiendo Tú, mamá Es diferente Tú Tú estabas enamorada de mi papá Mi hermana estaba enamorada de Nicolás Yo amo a Alicia Vas a tener que olvidarte de ella, Jaimito Vas a tener que olvidarte Esa criaturita merece venir a un hogar donde su padre y su madre se quieran ¿Cómo hago eso? ¿Alguna vez estuviste enamorado de Kimberly, no? Al menos inténtalo, hijo Kimberly, yo ya te pedí perdón diez veces ¿Por qué tenías que desconfiar de mí? Es que no me acuerdo de nada Hasta ahora no me acuerdo de nada Lo que más cólera me da es que le dijiste esa despecia que viniera Te encanta hacerme sufrir Kimberly, por favor, no llores Tranquila Nada borrará de mi memoria este nuevo puñal que me ha clavado No, 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 por favor, tranquila Tranquila, tranquila, ¿sí? ¡Au! 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 ¿Qué tienes? Me duele, me duele ¿Qué tienes? ¡Me duele! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se puso mal? ¡Au! ¿Qué le hiciste? Nada, nada, solo estábamos hablando Sí, seguro Bueno, no hay momento para eso, hay que llevarla al hospital No, 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 la llevo yo, la llevo yo que soy la única que se preocupa por ella en esta casa Pero... Voy con ustedes No, prefiero ir solo con mi mamá Pero... No, 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 muchacho, ya es suficiente, es hecho por hoy Con cuidado, por favor Que le pase algo a mi nieto nomás, para quedar en su conciencia Ay, ¿por qué se demora? Como si no lo conocieras ¿Quién? ¡Ahí está! ¡Bambina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!